¡Espereja! ¡Ay! ¡Me tengo una bolita que me sube y me baja! ¡Ay! ¡Me sube la bolita y sube la bolita!" Ay, 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 sube la bolita y sube la bolita. Ay, ay, ay. Ella ya fue vista por Magali. Magali, ¿cuál es su opinión? ¿Le entendió o no le entendió? No le entendió. Ay, no puede ser. No, no, yo no lo entendí. No, no, no. Está fácil, Magali, qué mala es.